Benedicta Sid, Santa Trinidad. Un solo Dios en tres personas. De hecho, nadie puede decirse cristiano si no cree en la Santísima Trinidad. Los que rechazan es el dogma fundamental del cristianismo. Dios uno y trino, y bien no son cristianos, aunque se digan, usurpan al título. Acabamos de escuchar el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, 19, siguiente, dice, Y del Espíritu Santo. Y enseñándoles a practicar todo cuanto os he dicho. Entonces, manda a los apóstoles ir a predicar el Evangelio, no otra cosa. No opiniones humanas, no cosas sociales. El Evangelio, la doctrina de Cristo, para santificar a la gente y llevarla al cielo. Predicar el Evangelio. Y bautizarlos. Bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y enseñarles que todo cuanto os he dicho. Toda la enseñanza, la enseñanza de Cristo, debe ser enseñada. Sin mutilación, sin falsificación, sin añadir ni quitar a lo que Cristo y su Espíritu Santo referaron a los apóstoles. Y gracias a Dios, estos valientes apóstoles de Cristo, embajadores de Cristo, lugartenientes de Cristo, enviados de Cristo, porque apóstoles significa misionero, enviado, y bien, fueron a predicar donde quiera. Y todos, menos San Juan, murieron mártires. Y antes de morir, los apóstoles comunicaron estos poderes que Cristo les había dado de ir, predicar, enseñar, bautizar. Y también en otro lugar, vemos que les dio el poder de perdonar los pecados y consagrar su cuerpo y sangre. Bien, fueron a predicar, enseñar, bautizar, y dejaron lugartenientes. Estos lugartenientes son los obispos y sus ayudantes, los presbíteros. Y desde 21 siglos, esta obra sigue, gracias a Dios. Por desgracia, el demonio siempre trata de impedir la salvación de las almas y por todos los medios, sean las persecuciones paganas, sean las herejías internas al cristianismo. Cuando hay una persecución externa, uno está perseguido, como Cristo fue perseguido y matado, y triunfó de la muerte. Los apóstoles fueron perseguidos, martirizados. Los primeros cristianos, durante unos cuatro siglos, del año 64 a 312, fueron perseguidos por miles y miles martirizados. O esto se ve, es claro, la situación es clara. Pero cuando la persecución, o más bien la falsificación, es interna, es mucho más peligroso. ¿Por qué? Porque llevan el mismo uniforme, se dicen cristianos y ya no lo son. Ya no lo son. Y esto es gravísimo para ellos, para los que esto hacen, y para sus oyentes. Porque San Pablo dice, si alguien nos anuncia un evangelio distinto, diferente, del que habéis recibido, maldito sea, anatema sea. Y es gravísimo para la persona que falsifica el evangelio. Esta persona es maldita, es entregada al demonio. Si no se convierte, si no se arrepiente, irá al infierno. Ella y los que le hacen caso. San Ignacio de Antioquía, segundo obispo de Antioquía, después de San Pedro, martirizado en el año 107, bien dice, él que falsifica el evangelio de Dios glorioso, nuestro Señor Jesucristo, él y los que lo escuchan, le hacen caso, irá seguramente al infierno. Y es verdad, y es verdad. Por desgracia, las herejías no faltaron, y de hecho San Pablo ya lo había anunciado. Es necesario que haya herejías, y hubo herejías, herejías de los mal llamados gnósticos, que pretendían saber, tener conocimientos extra, lo que es falso, son invenciones de su cosecha. Después tenemos las grandes herejías, grandes por los estragos que hicieron, del arianismo, nestorianismo, y después vino varios precursores, hubo, pero él que hizo la catástrofe por excelencia, la catástrofe que no tiene nombre de la apostasía del cristianismo, eso fue Martín Lutero y todos los que lo siguieron. Y todas las sectas actuales, por desgracia, que agruparon el título de cristiano, usted pregunta a alguien, ¿eres católico? No, que eres, soy cristiano. Y ahora, caramba, ¿eres cristiano? Te hiciste hereje, te hiciste perdido, perdiste la fe verdadera. O sea, todas estas sectas actualmente, dicen que cristianas, por desgracia, destruyen la fe cristiana auténtica. Unos ya son radicalmente antitrinitarios, testigos de Jehová, por ejemplo, mormones rabiosamente son antitrinitarios, y otros, todavía, gracias a Dios, conservaron este dogma fundamental de la Santona Trinidad, pero todos los demás lo rechazan, lo falsifican, y tienen un odio, en su mayoría, total, a la Iglesia Madre, y por lo tanto, a la fe verdadera. Realmente, el peligro es grandísimo, estamos viendo ese peligro. ¿Y por qué todas estas sectas están hoy, donde quiera, donde quiera, hay templecitos, disqueglesias, fulana, sultana, donde quiera, una especie de... ¿Por qué vino esto? ¿Por qué vino esto? Y bien, vino, claro, el diablo trabaja, esto no hay duda. La mazonería, las mafias anticristianas, que trabajaron para destruir las leyes cristianas, que protegía la fe del pueblo, y bien, esto sí tuvo grande influencia, favorecer, permitir, abrir la puerta legalmente. Pero también, del lado católico, hubo traición. ¿Traición de quién? De los mal llamados modernistas. Ellos mismos se decían modernistas, tenían que modernizar el cristianismo, y por lo tanto, cambiar todo. Y el valiente y santo Papa San Pio X les cortó, en parte, las alas, pero no cortó la cabeza. ¿Por qué? Porque son astutos como Satanás. Estos mal llamados modernistas, condenados en la encíclica Pachendi, de San Pio X en 1907, y bien, son peligrosos. San Pio X dice, siempre la iglesia tuvo enemigos. Hoy los enemigos están dentro, en el seno mismo de la iglesia. Gente falta en absoluto de todo conocimiento serio, en filosofía, en teología, y en conocimiento católico, se pretende ser los reformadores de la iglesia. Cambian todo, cambian la fe, vacían la fe de su contenido, guardando el vocabulario. El vocabulario lo guardan, pero el contenido lo falsifica, y eso es gravísimo. Una botella de leche, usted la vacía de leche, guarda la etiqueta de leche, pero no hay leche. Es otra cosa. Y esto es gravísimo. Y bien, estos modernistas, por desgracia, a pesar de haber sido condenados por San Pio X, y bien, no murieron. Ellos decían, sobre todo, no separarse, no salir como Lutero, no salir de la iglesia. O Lutero no salió, fue expulsado, gracias a Dios. Fue excomulgado, pero esto es no salir, quedar dentro, si salimos, no podemos hacer nada. No podemos hacer nada, tenemos que quedar dentro y tomar el control desde dentro para cambiar desde dentro. Y realmente, diabólicamente, fue eficaz. Ellos y sus discípulos de la nueva teología, en los años 30, 40, 50, especialmente en Francia, en Alemania, y bien, estos disqueteólogos, todos condenados por el Papa Pio XII, y bien, lograron, lograron influir dentro de la cabeza misma de la iglesia y cambiar todo mediante el Concilio Vaticano II. Son hechos históricos que nadie puede negar. El padre, el padre Henry de Lubac, por ejemplo, el padre Yves Congar, Karl Rahner, Pierre Chenou, toda esa gente fue condenada por el Papa Pio XII. El padre Yves Congar, que tuvo una influencia enorme, enorme, nefasta, en todo lo que es del falso ecumenismo actual que abrió la puerta a todas las sectas, y bien, este padrecito había recibido la orden ni siquiera de dar, no podía dar ni siquiera una conferencia, ni una charla. Fue totalmente eliminado. Y en el Concilio Vaticano II tuvo una influencia enorme, enorme, enorme el Erranger sobre los cambios y hoy estamos pagando las consecuencias. Y por desgracia, por desgracia, los dirigentes actuales, todos, o en su mayoría, empapados de esta nueva teología, no manifiestamente herética, porque son astutos, pero siempre disminuyen lo católico y después abren la puerta a las herejías. Bien, la mayoría de los obispos cardinales actuales y sacerdotes son alumnos de estos teólogos que no tienen sana doctrina, que no tienen esa doctrina. Ahora, ellos, en su corazón, ¿qué pensaban? No me importa. Lo que me importa son los frutos, los resultados. Si fueron condenados por el Papa Pío XII, es bien, había problema doctrinal, había problema de fe. Y Juan XXIII, por desgracia, les abrió la puerta y Pablo VI era su amigo y después los demás fueron sus discípulos. Muchos de los obispos cardinales actuales, es bien, son discípulos, alumnos, es decir, formados en los libros ideas de estos falsos teólogos. ¿Por qué digo esto? Bien, porque destruir la fe cristiana auténtica, falsificar la fe cristiana auténtica, es una catástrofe para los hombres, es una catástrofe para las almas, es una catástrofe para la vida eterna de millones de personas. Todos los católicos hoy, por culpa de ese ingenuo, irresponsable, nefasto ecumenismo introducido en la iglesia y aplicado de una manera muy ingenua o muy traidora, causa la perdición de las almas, favorece el relativismo. Y no solamente hoy hacen ese diálogo con los no católicos, con las sectas que falsifican en parte la fe cristiana, también hasta los no cristianos, musulmanes, judíos y paganos de toda suerte, es otra catástrofe. ¿Qué quieren hacer? ¿Hacer mejor que Cristo los apóstoles? Es imposible. ¿Qué quieren hacer? ¿La paz en el mundo? Bien, el mundo estaba unido, al menos los países católicos en la misma fe, misma moral, ahora están divididos en mil pedazos diferentes y opuestos. Bien, esto no viene de Dios. No viene de Dios. Y los que pretenden obedecer, 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 bien, son unos ciegos. ¿Por qué? Porque la obediencia cristiana no es ciega. La obediencia cristiana no es cualquier obediencia. ¿Quién os escucha? ¿Me escucha? ¿Quién os escucha? ¿Quién os ¿Dios Padre que me mandó y dijo Cristo a los apóstoles? Ok, pero debemos escuchar a los embajadores de Cristo, a la autoridad de la iglesia, en la medida que la autoridad es fiel a Cristo y a su evangelio. Si alguien os anuncia un evangelio distinto, diferente del que habéis recibido, maldito sea, anatema sea, San Pablo 1.8. Entonces, si un obispo, si un cardinal, si un sacerdote, si un catequista, si un predicador predica otra cosa que la que Cristo y su iglesia hace dos minutos comunica y no representa a Cristo. Así de sencillo. San Pablo en su segunda carta a los Corintios, último capítulo 13, versículo 8, dice, nada podemos contra la verdad, todo a favor de la verdad. El poder que recibió el Señor para su edificación no su ruina, su destrucción. Segunda Corintios 13, versículo 10. La autoridad que recibió el Señor es para su edificación y no su ruina su destrucción. Entonces, nadie tiene el derecho de falsificar la fe cristiana. Si la falsifica, es un hereje, no tiene ningún poder. Nadie debe hacerle caso. Así de sencillo. Cuando un sacerdote, por ejemplo, o un obispo, dice, se puede dar la comunión a los vueltos a cazar, traduzca en lenguaje cristiano auténtico, a los adulteros, y bien miente, no representa a Cristo, no representa ni el Padre, ni el Hijo y el Espíritu Santo, es un anticristo. Cuando un sacerdote o cualquiera, o obispo, dice que todos se salvan, cualquier región que sean, bien miente, miente, porque Cristo dijo, el que no come mi cuerpo, no ve mi sangre, no tiene vida eterna. Así de sencillo. Y bien, por desgracia, todos los hermanitos robados a la iglesia, porque no se hicieron protestantes con voluntad propia, los solicitaron, los engañaron, los llevaron, y fueron descuidados por las autoridades modernistas del catolicismo. Y bien, todos los católicos que ya están en las sectas no tienen el cuerpo de Cristo, no tienen el perdón de los pecados, ellos inventaron, creen en Cristo y están salvos, bien, no, Señor, Cristo dijo, reciben el Espíritu Santo, aquí en el perdón de los pecados quedan perdonados, y que en el detenido, quedan retenidos, ellos no tienen sacerdocio, por lo tanto, no tienen el perdón de los pecados, ni el Espíritu Santo, la sangre de Cristo, claro, que nos purifica, pero ¿cómo? Ah, porque Dios dijo, no, Señor, nos purifica con el bautismo, expulsa el pecado con la confesión, recibe el Espíritu Santo, aquí en los pecados quedan perdonados, y aquí en el que quedan retenidos, entonces, es algo serio, el dogma de la Santísima Trinidad no es cualquier cosa, pero tenemos que guardarlo puro, guardarlo como lo hemos recibido, Dios no miente, Dios es nuestro Padre, Dios es nuestro Salvador, Dios es nuestro Santificador, Dios mandó a su Hijo encarnarse para salvarnos, cuando el Cristo realizó la salvación, la confió a su Iglesia, y después le mandó su Espíritu Santo para aplicar esa salvación a cada alma, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, ¿cómo se bautiza? y bien se bautiza, y se purifica, se santifica, en el nombre, por el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, ¿cómo se perdona los pecados? se perdona los pecados, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, ¿cómo se une, se une en el matrimonio cristiano? en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, no es cualquier cosa, la Santísima Trinidad, es el Dios, uno, y verdadero, uno, y Trino, el que dice, cree en Dios, rechaza la Santísima Trinidad, y bien cree, en un Dios de su cosecha, no en Dios revelado, y si Dios se reveló, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, ¿quiénes somos para rechazarlo? claro, para creer, primero hace otras las pruebas, cristianas, históricas, todo, del Evangelio, ok, pero una vez que sabemos esto, y bien sépanlo, los que rechazan a Dios Padre, Hijo, y Espíritu Santo, no conocen, el Dios verdadero, no conocen, Dios verdadero, y es una catástrofe, y hoy, pues gracias, son, no solamente los ateos, los perdidos, ya millones, pero también todos estos, mal llamados testigos, que no son para nada testigos, no han visto nada, pero o sea, se dicen así, testigos de Jehová, mormones, ahora los musulmanes, pues millones de millones, pobre de ellos, rechazan totalmente, la Santísima Trinidad, Dios es Padre, Hijo, y Espíritu Santo, y que los hermanos, sépanlo, este Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, no solamente es nuestro Creador, es nuestro Padre, es nuestro Redentor, realmente, es nuestro Santificador, Dios, ustedes saben, es omnipresente, por ser Creador, por su acto Creador, por su poder, por su conocimiento, por estar presente donde quiera, pero esto, toda la naturaleza está presente, pero Dios está presente de manera muy especial, como Padre, y como amigo, y como Salvador, en nuestras almas, si vivimos en el estado de gracia, por eso los santos decían, prefiero morir, antes que, pecar, y tenía razón, prefiero morir, antes que rechazar Dios, santidad misma, de mi alma, el que me ama, guarda mis mandamientos, y hoy el Padre, vendremos en él, haremos morada en él, morada en él, el corazón del cristiano, el cuerpo del cristiano, es templo del Espíritu Santo, de Dios, el cuerpo, el alma del cristiano, realmente, es templo de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ustedes saben, que todo lo que Dios hace, fuera de sí, es obra del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, por eso, no debemos entristecer, el Espíritu Santo, de Dios, en nuestras almas, que está con el Padre, el Hijo, de hecho, y por eso, tenemos que aumentar, nuestra fe, en esta presencia, aumentar nuestra caridad, aumentar, todo lo que, el estado de gracia, de nosotros, para estar más, y más, y más, y más, cerca de él, a tal punto, que hubo santos, que realmente, estaban como, ebrios de amor, en la presencia de Dios, en su alma, y también, debido a la crisis actual, de esta peste, no tengamos miedo, Dios es el Todopoderoso, aunque haya permitido, que unos, unas mafias, no sé, no sé si es verdad, uno sea, aunque haya permitido, que sea natural, que sea provocado, este virus, aunque lo haya permitido, de todo modo, él tiene su fin, y esto, hace, tomar conciencia, a los no cristianos, ateos, que no son nada, y a los católicos, y dijito, reflexiona un poquito, a dónde vas, en qué estado vives, cuántos, estando en pecado mortal, hubieran podido morir, en el infierno eterno, y bien, por este pequeño bicho, invisible, llamado coronavirus, se arrepienten, se lloran sus pecados, se convierten, y se salvan, y irán al cielo, aunque pasan por el purgatorio, entonces, todo está bajo control de Dios, no olvidemos esto, y no tengamos miedo, solamente tengamos, grande respeto, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, el único Dios, qué dicha, qué dicha tenemos, de conocer al Dios verdadero, al Dios verdadero, que es Padre, Hijo, y Espíritu Santo, es algo maravilloso, algo, algo extraordinario, que Dios, nos, se dé de conocer, qué es, y quién es, y cómo Dios, viene realmente, vivir, en nuestros corazones, entonces, no entrecescamos, por el pecado, el Espíritu Santo de Dios, no lo rechecemos, por una tontera, de pecado, mortal, y dar, hospedaje, Satanás, en nuestros corazones, y tengamos cuidado, de los que nos rodean, ayudarlos, para que conozcan, al Dios verdadero, que conozcan, el camino de Dios, que conozcan, los mandamientos de Dios, que conozcan, que son seres, de inmortalidad, y no son simples animales, que mueren, se acabó, cuidado, tenemos que ayudar al prójimo, vayan y prediquen, enseñen, todo cuanto se dice, que los hermanos, realmente, es una tristeza, de ver hoy tantos, y tantos, ungidos, sellados, bautizados, en nombre del Padre, del Espíritu Santo, hacerse herejes, ir tras cualquier secta, por no conocer su fe, de ahí la importancia, que los confirmados, los bautizados, confirmados, católicos, sean apóstoles, donde quiera que estén, difundir el mensaje de Cristo, difundir la fe católica, folletos, libritos, catecismos, dar, regalar, dar, ¿qué hacemos? No hay de otra, no hay de otra, si Cristo dio su sangre, para salvar esas almas, nosotros, no tenemos que estar, codos y avaros, ofreciendo un catecismo, por ejemplo, tenemos que ser generosos, esta gente, necesita nuestra ayuda, el demonio, hace todo, para perderlas, y bien nosotros, tenemos que hacer, algo al menos, con esas oraciones, sí, con esas palabras, sí, y también darle el material, para que puedan defenderse, porque una familia católica, va a leer, revistas, herejes, de las sectas, y contaminarse, y tener dudas, y no tener un libro católico, en su familia, porque, ellos lo hacen para destruir, porque no hacen nosotros, para construir, entonces, no olvidemos, es realmente grande gloria, de Dios, el hecho de mantener, la fe, en la gente, en la fe, verdadera, es muy importante, saber esto, ya alargué bastante, quería decirles, que tenemos, no olvidemos, de fomentar, en nuestra alma, esta presencia, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, fomentarla, por la fe, por la caridad ardiente, por recogimiento, profundo, y actos fervientes, de adoración, es algo importante, si quiere otra charla, podemos tratar, este asunto, es muy hermoso, aumentar nuestra fe, que es hermanos, es muy importante, esta fe viva, debe, nos ha de empujar, incertamente, a recordar, el gran misterio, permanente, en nuestras almas, el ejercicio, de la presencia, de Dios, cuya gran eficacia, certificadora, nos parece, ocioso, ponderar, cobra aquí, toda su fuerza, y su razón de ser, es preciso, recordar, con la mayor frecuencia, que la debilidad humana, nos permite, que somos templos, de Dios, y que el Espíritu, de Dios, habita dentro, de nosotros, somos templos, de Dios, no debemos, profanar, nuestro cuerpo, nuestro corazón, con el pecado, cuidado, tenemos que también, que, que tener, una ardiente caridad, la caridad, en efecto, es mejor, y vale más, que la fe, en absoluto, es posible, tener fe, sin caridad, al que esté, pecado mortal, tiene fe, no tiene caridad, no se salvará, pero no podemos, salvarnos, sin la caridad, la caridad, en cambio, es la reina, de todas las virtudes, y va unida siempre, insuperablemente, a la divina gracia, y a la presencia, de Dios, que habita en nuestros corazones, es, gracia, caridad, Espíritu Santo, crecer de Dios, van juntos, la caridad, nos une, más íntimamente, a Dios, que ninguna otra virtud, es ella, la única, que tiene, por objeto directo, inmediato, el mismo Dios, como, fin último, sobrenatural, San Juan de la Cruz, decía, a la tarde, te examinarán, sobre la caridad, sobre el amor, aprende a amar a Dios, como Dios, quiere ser amado, y deja, tu condición, aprende a amar a Dios, como, Dios quiere ser amado, y deja, tu condición, en la tarde, esto es, al declinar, nuestra vida, el último, el día del juicio, seremos examinados, sobre esto, también tenemos que tener, que los hermanos, recogimiento, profundo, recogimiento, es importante, recogimiento, de ahí, un poco, el silencio, no pasar, horas y horas, con esos aparatos, televisión, las películas, el Facebook, que se está haciendo, esto es una perdición, y no olvidemos también, de hacer, ejaculatorias, y una, una muy hermosa, es, gloria al Padre, gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, es un acto de fe, cada vez que nos persignamos, diciendo el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, es un acto de fe, en la Santa Trinidad, cada vez que decimos, gloria al Padre, el Hijo, y del Espíritu Santo, es un excelente acto de fe, y de adoración, y de alabanza, a la Santa Trinidad, cada vez que le damos, la gloria en la misa, es acto trinitario, alabamos Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, y cada vez que también, asistimos, a la Santa Misa, no olvidemos, es un acto divino, es un acto divino, entonces, tengamos grande cuidado, del honor, de la, de la Santísima Trinidad, y luchemos, para que nuestros hermanos, que nos rodean, no pierdan la fe, la Santa Trinidad, es una catástrofe esto, no sirve, yo creo en Dios, pero hecha eso, la revelación divina, Dios se reveló Trinidad, y él quiere echarse esto, hace un, un gravísimo, error, entonces, que Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, no nos bendiga, porque nos ama, de un amor infinito, Dios, nos ama, nos ama, de un amor infinito, de un amor divino, no, no olvidemos esto, que quieren eso bien, y alimentemos esta fe, en la presencia de Dios, en nuestras vidas, y como dije, defendamos a nuestros hermanos, que están en peligro, de perder, la fe, en la Santísima Trinidad, esto es lo más grande, de las catástrofes, y precisamente, el mundo actual, está podrido, está fundido, está en el caos, irá al caos, y bien, porque deja, o rechaza, la revelación divina, del Dios verdadero, y eso también, eso se llama liberalismo, un católico, no puede, sin pecado mortal, ser liberal, en la ideología, no puede ser, decir que todas las regiones salvan, es una herejía, es una monstruosidad, es una mentira, es una injusticia, con Dios, con los hombres, y consigo mismo, ¿por qué? porque uno, desvía a la gente, del camino de la salvación, cuando un pueblo, conoce, ama, y adora, al Padre, el Hijo, y al Espíritu Santo, realmente, Satanás queda a distancia, cuando los, negociantes católicos, portugueses, fueron a Japón, les dieron una casa, donde dormir, es una casa, empujada, el demonio, de la noche, se manifestó, varias veces, registraron todo, no vieron a nadie, finalmente, al final, se dieron cuenta, que era algo raro, pintaron la Santa Cruz, en la casa, santo remedio, después, nunca más, el demonio, se presentó ahí, y los japoneses, paganos, pintaban sus casas, con la Santa Cruz, se rechazaron, la Santísima Trinidad, es gravísimo, es gravísimo, tengamos honor, amor, hacia este dogma, de nuestra fe, que es el dogma principal, todo lo demás, deriva del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén. Amén. Amén.